Muy buenas a todos chavales, aquí SpainFury comentando, como ya sabéis, estamos en GTA V con una carrera con suscriptores y con Maete17. ¿Qué pasa, Maete? ¿Qué pasa, Furi? Aquí estamos a tope a darlo todo en esta carrera y voy a intentar ganarte, ¿eh? Solo te digo eso. ¿Va a intentar de ganarme? Voy a intentarlo, ¿eh? Sí, eso es lo que tú crees, Maete. Bueno, puede ser, ¿eh? Tampoco soy yo un pro. La verdad que esta carrera pinta muy buena porque la verdad he visto un looping bastante alto en un edificio y vamos a ver. Veremos a ver. Se llama Twisted, ¿vale? Twisted, con Z. Con Z. Con Z. Atención a la palabra porque todos los coches son azul aquí, ¿o qué? Vamos a ver. Todos menos uno que es negro y supongo yo que será el de Maete, ¿no? Vamos, vamos. El mío tiene un color así entre oscuro y más oscuro. Vale. Vamos. Déjame pasar. A ver quién pasa de los dos. A ver quién pasa. ¡No! Me ha echado fuera. Porque al final ha pasado el Maete. ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! ¿Y qué sé? Le he pagado yo para que te se fuera. Le he pagado. ¡Vamos! Vale, voy por aquí, ¿eh? Vamos. Maete balón de oro, ¿eh? Maete balón de oro. Vamos, vamos. ¡Vamos por aquí! Venga, vamos, vamos. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Ah, coge por ahí. Vale, perfecto. Venga. Voy quinto, ¿eh? Vamos, vamos. Dios, qué golpe ha dado el coche aquí. Está por Maete. Vale, tengo ahí dos delante. Me voy por pila. Tengo dos delante ahí. Tengo dos delante aquí. Vamos, corran, corran. Es que tengo una habilidad con el coche que lo pongo derecho y no se da cuenta nadie. Voy. Venga, Furi, vamos. Me llevan ventaja bastante, ¿eh? Eh, no, por aquí, por aquí. Ventaja. Vale, por aquí. Qué guapo está esto, loco. La verdad que sí, que mola, ¿eh? Mola bastante. Mola bastante, pero... Eh... Adelanto a uno. Adelanto a otro. Vale. Voy. Oh, 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 oh. Vale, 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 vale. Vale. Eso era 14-15. Maete, eso era 14-15. Vamos, vamos. Ojo artejado. Ojo artejado, ¿eh? Ojo artejado. Vale, voy tercero. Venga. Tengo en cabeza. Tengo en cabeza. Vale, voy segundo. Vámonos. Vale, voy segundo. ¿Dónde está el primero? El primero lo tengo por aquí. Vale, va. Va, voy, maete, voy. No, no, venga, no, venga. Voy, que lo tengo delante. ¿Tú eres el primero? Yo soy el primero, no venga. Maete, cajete. Maete, cajete, bargo, ¿no? Maete, tírate. Maete, tírate. Es como el que no se ve la cosa, ¿no, maete? Hostia, loco lo que estoy viendo aquí. Hoy, loco. Vale, voy. ¡No! ¿Hay que cogerlo rápido o lento? Eh, hay que cogerlo. No te digo eso. Muy rápido. Hostia. Vale, he llegado. He llegado. He llegado, maete, lo siento. Lo siento, pero voy primero, maete. Yo que soy muy guay. Y a lo difícil. Vale, por aquí. Ahora sí, ahora sí. Por aquí hay que llegar arriba. Llega por tu tati. Llega, vale. Bien, bien, títo, maete. Dios. Vale. ¿Por qué no? Pasa ahora por aquí. Vale. Oh, my God. ¿Pero esto qué es, loco? ¡Ah! Vamos, vamos. ¡Ah! Eh, pero ¿por dónde ahora? Dios. Dios. Me da miedo, me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Venga, ponte derecho. Ponte, Fury. Ponte. Ponte. Esto es una locura, eh. No, no se dobla, no se dobla. Vamos, maete, que lo adelanta. ¡No! No, te va a quedar como yo. Te va a quedar como yo, maete. No, 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 no. Te va a quedar como yo, creo, eh. Mi coche es hasta humo. Venga, voy primero. No, maete, no. ¡No, me he caído! ¡No! Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. La cagada del año, vamos, hacia oveza, tío. No, 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 no. Te tenía, te tenía. No, no. He cogido el punto, he cogido el punto. ¡No! He cogido el punto, maete. Hostia, tú ya estás doblado. Maldito looping. Maete, ¿te lo crees que estoy doblado? Venga. Coello, coello, maete. No, pero maete, coello bien, maete. ¿Dónde echar? ¿Punto? No, 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 no. No, 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 yo también. Maete, voy detrás tú ya, estoy nervioso. Estoy nervioso. Tú sabes que es lo mejor, ¿no? Vamos. Que son dos vueltas. Eh, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero, 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 pero bueno, esa bajada que hay ahí, ¿qué es? ¡Oh! No te choques, no te choques. Loco, que hay una bajada que flipa, ¿eh? Vamos, vamos. Pero ¿cómo pueden hacer chacar el tan increíble? Pero entra, entra, maete. No, 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 no. ¡No te doble, maldito! Maldito, 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 maldito. Pero bueno, esta vuelta, esta vuelta tiene que estar prohibida o algo así, ¿no? Por aquí no es, ¿no? No. O sí. No, que va, es por lo alto, tío. Mira, mira, está ahí en lo alto de punto, tío. Voy quinto ya, maete. Yo, yo no, yo ya no sé ni qué puesto voy. Segundo. Vale, vamos, vamos por aquí. Bien, bien, maete, bien. Vamos bien, vamos bien. Ah, pero que... Ah, mi huito. Venga, venga, llega al punto. No explote. Explota en el tejado, tío. No, y el mío también, tío, explota en el tejado. En San Peter. Ah, ¿que hay que repetirlo? ¿Cómo? ¿Esto cómo va a hacer? Pero quítate... Pero me cago en la leche. Hay que repetirlo, tío. Pero, tío, ¿pero eso cómo va a ser, colega? Vale, vamos. Lo tenía cogido el punto, tío. Casi, colega. ¡No, tío, no! ¡No! ¡No! Venga, voy. ¿Qué sigue? En el del tejado, ¿no? Sí. Sí, ahí vamos los tres. Mira, nos vamos a chocar. Voy atrás tuya, ¿eh? Relajación, eh, Furi. No frenes que te como el cieso. Mira, 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 mira. Vale, 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 vale. ¡No! No en el tejado. Venga, sí, 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 maete. ¡No! ¡Sasta, cógelo, cógelo! ¿Cómo no la ha cogido? Pero si ha pasado rozando, loco. Esto es mentira, tío. Pero si ha faltado el bigote una gamba. Venga, hombre. No, me caigo de nuevo, tío. Es que no lo pueden hacer tan complicado, he hecho, ¿eh? No, pero no te pegue contra el filo del cartelón ese. Venga, 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 venga. Venga, esto se ha convertido en un mano a mano, ¿eh? Vale. Vamos, vamos. Ahora sí. Vamos por maeteños, pero no salgas disparado, tío. No salgas disparado. No, 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 no. Voy segundo. Creo que alguien ha terminado la carrera. No puede ser. Yo creo que no, ¿no? Si ha terminado la carrera es el que la ha creado. Vamos, ahora sí, maete. Venga, a furia. Ojo que lo he cogido el punto. ¡No explote! ¿Por qué explotas, tío? Pero sí he cogido el punto y todo. Vamos, vamos. Yo sí lo cojo, maete. Yo sí lo cojo, yo sí lo cogido. Explota, perra. Explota. No, no. Voy segundo, ¿eh? Pues yo voy tercero. Yo ya voy detrás tuya. Maete, más dicho, perra, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la emoción del directo. Venga, premio aéreo, mandadito. Venga, hala. Vamos, vamos, vamos. Esta es la mía, esta es la mía. Ah, que es la vuelta dos dedos. Perfecto. Tengo al otro delante, ¿eh? Venga, venga, venga. Venga, Furi, vámonos. Venga, aquí tú puedes. No, no te dobles. No te dobles. No te dobles. Va tan rápido. El primero ni lo veo. Normal con el zarto este que a ver que hemos pegado. ¿A quién va a ver? Al primero ni lo veo. La palmera, la palmera. Vale, vale. Vale, bien, maete. He caído en lo harto una tía. He caído en lo harto una tía. Bien, maete. Vamos. La ha puesto fina filipina. Por aquí voy segundo. Vamos, para lo complicado que es. Segundo está bien, ¿eh? Uf. Yo tercero me doy con un canto a los dientes, ¿eh? Se acabó tercero. Vale, por aquí. Venga, va, va. Por aquí. Vale, vamos, Furi, vamos. Vamos, que tú puedes. Vamos, que tú puedes. No, no te choques, no te choques. ¿Puede? Toma. Ahora me llevo un tío por delante. Tú puedes por aquí. Soy un asesino en potencia. Ahora acertamos por aquí. Bien, Furi, bien. Yo creo que no ha terminado nadie, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. No, vea, tío. Me pego con toda la esquina. Llevo el coche reventadito. Supuestamente no ha terminado nadie. Venga. No, 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 no. Vamos. Bien. Bien. Voy segundo todavía, Furi. Vamos. No. Pero lo que pasa es que no veo al primero. No, tío. Pero cómo me choco contra esa esquina. He reventado la pared, tío. Es la más fácil. Vamos, Furi, vamos. Vamos por aquí. Venga, 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 venga. Esta carrera mola, ¿eh? Esta carrera mola. Mola tela. Lo malo es eso. El salto. El dupe en ese, tío. El super salto. El super salto, Eche. Estratosférico. Vale. Bien, compañero, bien. ¿Dónde estará el primero? Venga, venga. ¿Dónde estará el primero? Llevo toda la carrera buscándolo. Venga, ahora. Super salto grande. ¡No! Vale, lo tengo. Tiene que estar por aquí cerca. Vim, vim, corre, maete, corre. Relájate, Furi, relájate. Corre, Tito. Vamos, Furi. Pero no trompees, coche, del demonio. Te tenía cogido y ha trompeado, tío. ¿De verdad que tú otra vez vienes detrás mía? Ya, te tenía cogido y me ha trompeado el coche, tío. Te lo juro. Dale arriba. Dale arriba. Vamos, vamos. Entra por ahí. Vale, triángulo, triángulo, triángulo. Porque está poco abajo. Y yo creo que más rápido es el segundo, ¿eh? Vamos, vamos, a este. Segundo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo que te tenía ya, tío. Ojo. Vamos, ahora viene lo difícil. No. Venga, vas primero, vas primero, ¿no? Ojo, maete. Coge el punto. No, no lo cojas. Sí, sí. Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, maete. Venga, tío. No explote, no explote, tío. Lo había cogido, ya. Venga, vamos, vamos. Voy. Venga, reaparece. Te lo tengo, te lo tengo. Reaparece. ¿Qué me tiene que poner la foto? Te lo tengo, tío. Venga. Venga, que voy segundo, voy segundo. Voy segundo. Voy segundo. Vamos, maete. Por tu tatis. Oh, tío. Vamos, frena, cabrón. Venga, quítate la pantalla de negro Vamos, venga, a un punto A un punto Venga, venga Vamos Vamos Segundo for the life Vámonos para allá Bueno, se vale, espero que os haya gustado la carrera Porque la verdad que mola muchísimo Tendréis en la descripción para poder descargarla y jugar con vuestros amigos También tendréis en la descripción Para jugar con nosotros La crew de Playstation 3 y Playstation 4 Y ya sabéis, si te ha gustado, manita arriba Sin trampa ni cartón, sin recorte Final súper épico Un saludo a todos, muchísimas gracias por echar ahí Maete, te dejo que te desfieras de los suscriptores Nada, chavales No olvidéis de darle a la manita arriba Que estamos aquí con carreritas a tope Vamos a venir dando caña, que vais a fliparlo, chavales Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos Del canal de Fury en el mío Vamos a liarla Solo digo esto, chavales El canal de Maete en la descripción ¡Adiós! ¡Nos vemos!